Aprovechemos los medios que nos han dado. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes. Es un gusto estar juntos en el contexto del curso de Filocalía. Esta vendría a ser la clase 56. Un poco atípica porque tenemos la gracia de encontrarnos con el padre Javier Meloni. Que como ustedes saben es sacerdote jesuita, es escritor, antropólogo, teólogo. Yo tomé nota de que él también tiene una especialidad o se ha especializado en el diálogo interreligioso y en mística comparada. Yo a la vez estoy dando paso a más gente. Ahí está, se van sumando. Así que bueno, es una alegría estar juntos. Vamos a empezar directamente. Ahí está Lourdes, que es parte del equipo El Santo Nombre. La tengo que hacer con fitriona. A ver, denme un segundo. Ustedes saben que soy medio para esto. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola Lourdes. Buenas tardes Javier, encantada. Buenas tardes. Yo no encuentro esa opción Lourdes, pero no hay problema. Estamos. A ver, está. Antes de que empiece yo, porque no me cuentas brevemente un poco lo de la escuela de Filocalía, dónde sale, cómo surge, un poquillo. Brevemente. Dale Javier. Si os presentáis, así os presentáis vosotros. Dale. Tenemos el blog El Santo Nombre, que empezó siendo Ezequia Blog. Empezó en 2009. Y a fines de 2019, empezamos con un curso de Filocalía. Y bueno, yo si me distraigo es porque estoy admitiendo más gente. Este curso de Filocalía empezó, era una motivación de mucho tiempo atrás. Y bueno, lo empezamos pidiendo la gracia de Dios. Y se han sumado muchos hermanos. Filocalía empezó siendo un curso que no era público, era para algunos. Y después finalmente ya habíamos abierto hace dos meses a todo el público. ¿Y el núcleo, son una comunidad orante? ¿Cuál es un poco el núcleo? No, no estamos organizados como una comunidad específicamente. No, no. Tenemos un blog que lleva adelante Lourdes, que se llama Fraternidad Monástica Virtual. Pero no es una comunidad organizada al estilo de otras y demás. Vamos dando las clases y se van participando y comentando. Y no, estamos muy contentos, estamos muy contentos todos. Y Javier, te estamos muy agradecidos, espero que abra el nombre de todos, de que te hayas dispuesto a tener este encuentro con nosotros. ¿Cómo te presentarías tú, Javier? Aparte de, viste que eres sacerdote, estiólogo, antropólogo, etcétera, etcétera. Bien, pues yo me presento, ojalá fuera cierto que me presentara así, como un proyecto de ser humano y por lo tanto como un proyecto de humano, de ser humano, de hermano. Un proyecto de ser humano para ser hermano. Con anhelo de infinito, porque es de donde venimos, y es el anhelo del origen, ¿no? Y entonces compartir y transmitir ese anhelo que cuando lo cambiamos por otro, pues nos intoxicamos y cuando descubrimos la fuente primigenia, pues volvemos al cauce primero, ¿no? Proyecto de ser humano, es decir, de hermano. Esa es la única presentación que vale la pena. Además, es anecdótico. Está muy bien. Yo voy a dar paso a las preguntas. Estoy viendo quiénes están porque se han anotado para hacer las preguntas. Quiero comentarles a todos, y a ti, Javier, que me quedé muy impactado en una entrevista que vi preparándome para el encuentro. Cuando tú hablabas de que Jesús dice que tú dijiste, para eso me he hecho uno de vosotros. Jesús dijo, para eso me he hecho uno de vosotros. Para que tengáis el coraje de ser lo que yo he sido. Para que podáis ser lo humano divino, la conjunción entre lo humano y lo divino. Quería darte pie con esto, preguntarte si podías abundar un poquito en esto. Y luego dar paso a todas las preguntas que yo aquí tengo que anotar el orden. ¿Te parece, Javier? Bueno, empiezas con un torpedo en la línea de flotación directo, digamos. Es que es la única posibilidad que tengo. Después vienen los otros. Es decir, a mí me impactó mucho y es lo que quería comentar. Bueno, eso sería empezar por el final, pero quizás el final esté al principio y ya sea así como haya que empezar, digamos. Bueno, pues que eso entraríamos en un tema de alta teología. Si me haces que es cristología y antropología. O sea, en la cristología se encuentra la teología y la antropología. Yo creo que en el momento en el que estamos se está dando una nueva comprensión de quién es Cristo para que podamos tener una nueva comprensión de quién es Dios y de quiénes somos nosotros mismos. Y esto probablemente no sea ajeno a lo que celebramos pasado mañana, que es Pentecostés, ¿no? Cuando Jesús les dice a sus discípulos que todavía tienen muchas más cosas que decirles, pero que nosotros no podemos con ellas todavía. Y que el Espíritu nos lo irá diciendo poco a poco. Pues el Espíritu va hablando de generación en generación y yo creo que en un tiempo de crisis generalizada como en la que estamos, se está produciendo una mutación de conciencia, dicho de diferentes maneras. Sé que a este lenguaje a lo mejor no a todo el mundo le gusta, pero es en el que yo la verdad me siento también cómodo, porque la palabra conciencia es una palabra abierta que permite muchas conexiones. Y yo creo que en cuanto a nosotros nos permite comprender a Jesús tal como has dicho. Bueno, es decir, Jesús es el término y el principio al mismo tiempo. Jesús de Nazaret es la culminación de la encarnación de Dios en Jesús de Nazaret y al mismo tiempo es quien nos pasa el relevo para que ese aliento del Espíritu se prolongue en cada uno de nosotros. Y esta cristificación es la completud del cristianismo. Y mientras deleguemos a Jesús lo que él delega en nosotros, nos quedamos a medio camino. Entonces, esto en la Iglesia de Oriente es más creído o más vivido que en la Iglesia de Occidente. En la Iglesia de Oriente se habla desde el principio de la divinización y en la Iglesia de Occidente esta palabra nos asusta y máximo aceptamos la cristificación. Pero la palabra, la ceosis, que aparece tantas veces en la filocalía, no está en la teología ordinaria de Occidente porque se considera casi una transgresión de nuestros límites. En cambio, en la Iglesia de Occidente, porque está mucho más presente el Espíritu, entonces es contemplado. Entonces, sí, yo creo que el Señor nos dice, sed lo que yo soy. Porque hasta que no seáis lo que yo soy, no podréis comprender lo que sois, ni lo que soy. Exactamente. Bien, Javier. Bien. Te agradezco. Adelante, Florencia. Tengo el orden de las preguntas ya escrito. Les voy a ir dando paso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad que estoy muy contenta de estar acá. Me agradecía malo, Javier. Bueno, yo, en verdad, traje dos preguntas que un poco me parece que son lo mismo, ¿no? Pero las hago juntas. La pregunta sería, ¿qué prácticas sugerirías realizar para acrecentar la conciencia de la presencia de Dios en la vida cotidiana? Y después la otra sería, ¿cómo cultivar la confianza, la entrega? Eso sería un poco la pregunta. Gracias. Gracias, Florencia. Gracias. Bueno, pues vamos a ver. Claro, a un maestro le preguntaron en una ocasión, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que orar cada día, no? Y respondió, las 24 horas del día. ¿Cuánto tiempo? Siempre. No debería haber límite, ¿no? Es decir, el ser humano está llamado a vivir en presencia de Dios toda su existencia. Entendemos que el cielo, lo que llamamos el cielo, es esta transparentación de comunión que aquí en la Tierra vivimos fragmentariamente y interrumpidamente, ¿no? Entonces, bien, pues sí, aquí necesitamos unas prácticas porque nuestro ser disperso y distraído y angustiado y angustioso, pues se distrae de muchas maneras, ¿no? Entonces, ¿qué prácticas? Bueno, digamos, por un lado, podríamos decir que hay las prácticas espíritamente meditativas, ¿no? O sea, del tiempo explícito que dedicamos a la oración o a la contemplación y yo diría que el minimísimo, minimísimo, tiempo de oración diario, minimísimo, debería ser el mínimo, haciendo rebajas, 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 de media hora diaria, media hora diaria. Y el tiempo medio para poder estar en sintonía con Dios y con la mirada de Dios sobre la realidad, creo que deberían ser dos horas, de dos horas diarias, una por la mañana y otra por la noche. Luego hay tiempos mayores, que son los retiros o una vez al mes o un, ¿no? O sea, se puede hacer como, para decirlo así, una o dos horas diarias de meditación diaria de cada día, un matinal al mes de sábado o de domingo, consagrado a la oración, un fin de semana al trimestre en un orden mayor y ocho días de ejercicio, ocho días de retiro al año. O sea, esta escala, digamos, sería como un ritmo, un ritmo ideal, luego hacemos todo lo que podemos, ¿no? Pero este ritmo permite que haya una cierta proporción en la desproporción que ya hay entre el tiempo. Yo siempre digo algo muy importante, que es, o sea, hay tres cosas que hacemos diariamente que son absolutamente necesarias, que es dormir, pongamos una media de siete horas, de media, entre siete y ocho, entre seis y ocho, para decirlo así, bueno, pero son bastantes horas. Entonces, comemos más o menos unas tres veces al día y el aseo, todo lo que sea el aseo, en fin, todo lo que está relacionado con la higiene y con el aseo. Esto lo hacemos diariamente, porque cada día es un microcronos, ¿no? El giro que hace la tierra sobre sí mismo es un nacimiento y una muerte. La noche y el día tiene esas 24 horas, es como una unidad, toda una vida está continuada en un día. Entonces, es imposible vivir en estado de comunión con Dios si no le damos un tiempo significativo del orden diario. Entonces, cada cual tiene que ver, según sus relaciones y ocupaciones familiares, profesionales, qué tiempo le da. Como digo, los mínimos, otra imagen que podemos decir, ¿no? La media hora diaria sería como tener el fuego encendido con una pequeña llama para que el agua no se enfríe demasiado. Con ese agua caliente no se puede cozar nada, pero al menos el agua está tibia para que sobre ello se pueda haber algo. Cuando aumentamos el fuego y pasamos a la combustión es cuando los alimentos se cuecen. Cuando ponemos tres, hacemos retiros de varias horas al día, estamos aumentando la temperatura de la oración para que el agua en ebullición pueda producir una cocción en nosotros que con el agua activa no se produce. No sé si esto es suficientemente claro con lo que quiero decir. Bueno, esto en cuanto a las horas de mi tiempo, al tiempo explícito, pero hay otras prácticas meditativas a lo largo del día. Por ejemplo, si todo lo que comenzáramos y todo lo que termináramos lo hiciéramos en estado de gratitud y de presencia de Dios, si al comenzar un almuerzo y al terminarlo, al abrir nuestro frigorífico y al cerrarlo, al hacer una llamada de móvil, el teléfono, el celular, si cada llamada que hiciéramos de celular, hiciéramos un acto de agradecimiento por el hecho de los minerales que haya toda la vida e inteligencia condensada en ese móvil, la persona que va a llamar. O sea, si todo acto iniciado y terminado lo hiciéramos con la conciencia y la gratitud de estar haciéndolo, toda nuestra jornada se transfiguraría, porque siempre estamos comenzando algo y estamos terminando algo. Si estas transiciones las hiciéramos en presencia de Dios, viviríamos en presencia de Dios todos nuestros actos. Muy bien, muchas gracias, Javier. Había la segunda pregunta, pero quizás esté incluida en la primera, ¿no? Sí, ¿no? Así es. Bien, le doy paso ahora a Mariano, según el orden en que se habían anotado. Hola, ¿qué tal? Primero quería agradecerle la calidez de las palabras y todo lo que nos regala. Y mi pregunta tiene que ver con esto de que siempre nos interpela a madurar como cristianos. La realidad es que me cuesta, me cuesta mucho. Y cuando leía el libro Sed de Ser, la metáfora del mar y la ola que se abaja o la gota que se disuelve, son metáforas que me asustan mucho. La verdad es que me asustan mucho y que me generan muchos cuestionamientos. Entonces, quería pedirle alguna palabra que nos ilumine o que nos ayude a transitar esos miedos que aparecen cuando la estantería se cae. Gracias, gracias. Bueno, cuando la estantería se cae, puede aparecer una pared muy fea o de pronto puede aparecer una puerta que estaba oculta tras la estantería, ¿no? Y hay que ver qué pasa cuando se cae la estantería, ¿no? Si simplemente nos deja desolados por la ruptura de algo que es bello, que son los hirmos bien ordenados, y si tras aquello que se cae se abre algo que estaba ocultando la estantería. La imagen de la ola y el mar a la que recurres, gustaría siempre completarla y son inseparables. Esto me vino en un día, fue un momento de gran gozo recibir esta imagen, ¿no? La imagen que me vino fue, efectivamente, la ola es el mar, pero la ola no es todo el mar, hay muchísimo más mar que la ola. Entonces, hay dos momentos que nosotros vivimos diferenciados porque somos seres duales y lineales y no vivimos la simultaneidad del tiempo, somos seres en proceso, entonces vivimos o una cosa o la otra, ¿no? ¿Qué vive la ola? La ola en su sentirse en mar, cuando está en el abajarse de la ola, en ese sentirse en mar de ese mar, pues percibe la plena comunión con el mar del que ella forma parte. Ese es el tiempo, digamos, del silencio o de la unión. Y para ciertos caminos religiosos o incluso interreligiosos, pues eso es la ultimidad, esa unión silente donde no se puede distinguir el mar de la ola porque son uno y se han hecho uno. Pero en nuestra experiencia humana existe exactamente con la misma fuerza, la misma verdad, otro momento de la ola, que es cuando la ola se alza y ve ante sí ese infinito mar azul que se despliega ante sus ojos, ¿qué le dice si no? Oh, tú, oh, tú, Señor, ¿no? Oh, infinito Señor, del cual yo provengo, porque esa ola no es sino parte de ese mar, pero esa ola no agota para nada ese mar que es infinito, ¿no? Bueno, pues ahí yo creo que es donde hay que, esa danza entre los dos tiempos y que cada religión o cada momento tiene su acento. Y el cristianismo, por excelencia, es la religión del tú, es la religión del rostro, la religión del asombro de la ola ante esa inmensidad que se le despliega y que dice, oh, tú. Eso es así y eso es cierto. Pero también está en nuestra mística y empezando por la experiencia que tiene el mismo Señor Jesús que por un lado dice a Dios, le llama a Abba con esta intimidad del tú y toda la ternura que se despliega y la capacidad de relación que se despliega entre el tú y el yo. Eso es un polo de la experiencia de Jesús. Pero Jesús también les dice al final las últimas, casi últimas palabras de Jesús en la despedida del Evangelio de Juan. El Padre y yo somos uno. Sean uno como el Padre y el yo somos uno. En ese uno que son el Padre y el Hijo ya no hay lugar para decir Abba porque ya se está en Abba. Eso no quita que hay otros momentos digamos psicológicos o existenciales donde brota ese tú que es tan legítimo como ese silencio. Una cosa no anula a la otra. No sé si me explico. Yo creo que eso es muy importante. Dicho con otra imagen. ¿Qué es una gota? Una gota de agua. Una gota de agua es simultáneamente una sustancia de H2O, unas cuantas moléculas de H2O en estado líquido y un contorno. El contorno de esa gota que le hace ser esa gota y no otra. Cuando la gota cae en el estanque o en el océano o en el lago de la cual habla Santa Teresa también, la séptima morada, es una imagen unitiva que está tomada de su misma propia experiencia que es una imagen 100% oriental y en cambio nace del corazón de Castilla y del corazón de la cristiandad. Por lo tanto, una imagen también 100% cristiana donde dice que el modo de unión de la sexta morada es cuando dos pavilos, la llama de dos pavilos se juntan. Hay dos velas, hay dos pavilos, pero al acercarse se hace una sola llama. Ahí hay una unión pero siguen habiendo dos velas. Ese es el modo de unión de la sexta morada que es un modo de unión todavía intermitente, inacabado. En cambio, el modo de unión de la séptima es donde utiliza la imagen de la gota que cae en el estanque y se hace una con el estanque. La gota de agua deja de ser gota en cuanto que pierde su contorno pero no deja de ser agua en el agua del estanque. ¿Qué somos nosotros sin el contorno de lo que queremos ser nosotros? Eso no desaparece, eso no se extingue. Eso que somos no se pierde aunque perdamos el contorno de lo que hasta ahora nos identificamos. Que se caiga la estantería, que se caiga el contorno con la parcial identificación de lo que somos no significa que se pierda lo que auténticamente somos que no es el contorno que nos limita sino el agua que somos en ese contorno. Pues eso solo podemos saber lo que es viviéndolo y no temiéndolo. Entregándonos, dejándonos caer en el estanque y que se pierda todo aquello que nos limita para comulgar con aquello que no tiene límite que es la sustancia última que nos hace ser lo que somos. Que Dios nos ha cabido a comunicar creándonos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Le doy paso ahora en el orden. Está Padre José. ¿Estás ahí? Adelante, Padre José que es dominico. Javier. Adelante. Tienes que habilitar tu habilita tu micrófono, José. Que me alegro mucho de volverte a ver. Nos vimos en Valencia, en la Facultad de Teología. Efectivamente. Cuando estuviste para aquello del ecumenismo. La cátedra de Isconga. El recate de Isconga. Muy bien. Y bueno, pues quedamos todos muy contentos y muy agradecidos. Bueno, pues mira, aquí nos volvemos a ver. El mundo es un pañuelo. Encantado. Y bueno, pues somos aprendices de filocalía, ya ves, a estas alturas. Y el hermano Mario pues nos está ahí alentando y nos está ahí dando caña. Entonces, bueno, yo te preguntaría muchas cosas, pero bueno, por hacer así algo que me sugiere todo este curso que estamos viendo y que estamos haciendo. Tú hablas del Cristo interior y tienes una obra en esa dirección, en la dirección del Cristo interior. Entonces, ¿podemos encontrar realmente a Cristo en nuestro interior? ¿Y cómo? ¿Cómo conectar realmente con ese Cristo interior? Se me ocurre entre otras muchas cosas, pero bueno, por centrar en la obra. Bien, gracias. Gracias por decirlo. Vamos a ver, yendo un poquito, un poco más atrás de la pregunta, en la cristología esta del Cristo interior, comento al comienzo que hay, que hasta ahora han habido, bueno, a menos académicamente, dos teologías, dos cristologías, perdón, la cristología descendente y la cristología ascendente. La cristología descendente pone más el acento en el Dios eterno, digamos, que se encarna en la persona del Hijo, en la persona de Jesús a través del Hijo y marca, sobre todo, el momento descendente. y en cambio, quizás propio de las teologías del siglo XX, pero también hay algunas ya en el pasado como Pelagio y otras que en sus acentos pueden ser heréticas tanto unas como otras, pero si se extreman, pero si como acentos no tienen por qué ser heréticas, sino que son sensibilidades, que son las cristiologías ascendentes donde el esfuerzo está puesto o la mirada está puesta en el hombre Jesús que de tal manera vive con coherencia y entrega que de alguna manera es adoptado en el cielo y entonces como adopción es una erogía en el sentido de que se olvida de que ese hombre antes es Dios encarnado, pero el acento lo pone en el aspecto más profético, más esforzado, más, digamos, cristiologías comprometidas, éticas, etc. Entre unas y otras aparece la cristología interior que no cae en ese peligro de dicotomizar lo descendente o lo descendente sino porque al final ¿dónde está el cielo? ¿de dónde provenimos? sino del lugar que jamás hemos salido que es el mismo cielo engendrado o latiendo en nuestro interior porque nosotros mismos no hemos dejado de estar nunca en el cielo porque el cielo está por todas partes aunque nosotros vivamos en la corteza de nosotros mismos entonces orar al Cristo interior orar desde el Cristo interior orar hacia el Cristo interior es entender justamente que en la ascensión que celebramos la semana pasada Jesús no asciende a ningún lugar que no sea al mismo tiempo la profundidad de lo que somos y la profundidad de lo que vivimos y en ese latido de nuestro corazón en esa escucha en esa repetición del nombre de Jesús con la inspiración y la exhalación lo que estamos es entrando en el latido mismo del corazón de Dios que al mismo tiempo que está ya como Jesús ascendido en la plenitud intratrinitaria al mismo tiempo es el Cristo que sigue estando hasta el final del mundo en la historia de los humanos como él también dijo entonces esta repetición del nombre de Jesús nos va configurando nos va nos va cristificando la memoria la memoria no es una memoria puramente psicológica sino que es una memoria teologal que nos pone en comunicación con la profundidad de aquello de donde venimos y a donde vamos que es la completud de Cristo en cada uno de nosotros y entonces comprender de verdad que nuestro crecimiento humano es al mismo tiempo nuestra unión crística y que una cosa no está separada con la otra eso es vivir el Cristo interior en todos los órdenes de la vida en todos los instantes no hay nada que sea profano cuando resulta que Jesús expulsado de la sacralidad del templo muere crucificado en los arrabales de la ciudad de Jerusalén fuera extramuros para decir no hay nada que no sea sagrado es nuestra psicología la que pone límites a esta vivencia continua de Cristo Jesús es nuestra psicología que cuando estamos angustiados por una cosa pensando en una cosa y por ello en aquel preciosísimo texto del peruino ruso se va viendo como la repetición inacabable del nombre de Jesús al final se convierte en el mismo ritmo de su corazón pero claro eso tiene un largo recorrido un larguísimo recorrido bueno no es la única respuesta Cristo interior es por tanto el deseo de plenitud que llevamos todos dentro claro es nuestra primera y última identidad vamos hacia lo que somos hacia lo que estamos llamados a ser Jesús en Jesús se ha completado en nosotros se está completando ir hacia el Cristo interior es ir hacia la completud nuestra y en la completud del mundo es culminar la encarnación prolongar en nosotros la encarnación de Cristo Jesús en el Cristo de cada uno de nosotros porque es justamente la unción del Espíritu Santo lo que vamos a celebrar pasado mañana es justamente esto que aquello esto me permito decir esto porque creo que es muy bello y muy importante y todavía nos asusta Mariano nos asusta podemos yo creo que estamos llamados a creer y ahí es donde yo creo que el cristianismo está dando un giro y un salto de comprensión que no todo el mundo sigue y hay algunos les asusta y algunos incluso hasta lo consideran herético es así la mística ha sido herética en muchos casos en la historia empezando por el maestro Eckhart para hablar de la familia de tu familia José Antonio vamos a ver yo creo y lo creo profundamente y cada vez lo creo más además que lo que vamos a celebrar pasado mañana es el Espíritu Santo que fecundó a María del cual nació Jesús de Nazaret el Cristo cuando Jesús el Cristo culmina su individuación en cuanto que ser humano y la lleva a su completud haciendo que en un ser humano la divina humanidad se ha hecho una hasta el final abre hacia toda la humanidad aquello que sucede en él y fecunda a la iglesia con la figura de María pero con la figura de todos los discípulos que representan a la nueva humanidad para que en el vientre en el útero de la nueva humanidad se siga prolongando la encarnación que sucedió en él como individuo entonces la iglesia orante pasado mañana en la espera del Espíritu Santo y siendo fecundada por el Espíritu Santo está siendo el útero de la prolongación de aquello que comenzó en Jesús de Nazaret y que no es diferente de lo que fue en Jesús de Nazaret con la diferencia de que Jesús de Nazaret está terminado acabado y nosotros todavía está en proceso hasta que toda la humanidad alcance el lugar de donde está Jesús de Nazaret que es la cabeza el primogénito de todo el resto de los hermanos para que alcancen el mismo lugar de su primogenitud y esto al ser pronunciado en el nombre de Jesús o sea al pronunciar Jesús hijo de Dios de misericordia de mi pecador o según sea la fórmula que cada cual vaya recitando porque también en la filocalia desde sabemos si lo han leído que hay la fórmula más completa tiene estos cuatro tiempos Jesús hijo de Dios de misericordia de mi pecador hay cuatro momentos se puede ir comprimiendo y al final puede quedarse solo en el nombre de Jesús y que además en algunas lenguas todavía es más corto son Jesús todavía no hay cinco letras sino pueden haber solo cuatro es la síntesis total del cosmos humanizado entonces esto que vamos pronunciando en nosotros es la semilla de lo que todo está llamado a ser muy bien muy bien bueno no es fácil pero pero muchas gracias muchas gracias muchas gracias Javier le doy paso Lourdes tú tenías una después está Padre Juan tú estabas anotado si no me equivoco y después Inés y cualquier otro me dice adelante Lourdes hola no sé si hay otra Lourdes soy yo bueno gracias Javier y yo quería preguntarte porque hay una cosa que no comprendo cuando te refieres en sed de ser a ver si lo sé decir bien que cuando uno todavía está en la fase de la oración es porque uno como entidad egoica o individual no está aún todavía preparado para ser entregado o ser consumido en esta conciencia que tú hablas si pudieras un poco matizar explicar porque no acabo de no sé qué nos recomiendas para ver cómo podemos no sé arder finalmente en esa llama lo primero que recomiendo es no forzar nada sino dejar que se suceda en nosotros dejar que aconteste en nosotros entonces hay una hay una paradoja en en el amor es la paradoja misma del amor el amor es entre dos y al mismo tiempo está llamado ser uno ese es el misterio mismo de Dios mismo ese misterio es una sola naturaleza y tres personas ¿cómo cómo se se entiende eso? no podemos no podemos entenderlo pero sí podemos comprenderlo la mente estalla porque la mente es dual y es una cosa o es la otra y nuestras palabras como moción de la mente también son duales si decimos una cosa no podemos decir la otra al no ser que lo expresemos poéticamente con imágenes que son más abiertas y que tratamos de decir que la realidad como tal es una y al mismo tiempo es diversa Dios es uno y al mismo tiempo es tres digamos nosotros estamos llamados a la unión plena hacernos uno unión uno hacerse uno y al mismo tiempo somos dos ¿cómo cómo 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 bueno pues ahí está el gran misterio el misterio constitutivo de lo real en la la experiencia mística de nuestros hermanos y hermanas mayores por ejemplo el San Juan de la Cruz ¿no? todo el cántico es y tal que está también el Cantar de los Cantares es un cántico que se ha dicho que puede ser un cántico digamos de primer nivel digamos erótico humano a un nivel de relación humana que tiene diferentes niveles y que se puede subir a nivel místico digamos y un nivel no niega el otro ¿no? porque son planes diferentes de la misma realidad leída en el grado en el que cada uno esté pero el misterio sigue siendo el mismo y es que por un lado estamos llamados a adentrarnos en el otro y el otro en uno mismo para consumar la unión y en esa unión silente y preñada de presencia haya el puro gozo del ser en el ser que se rebasa a sí mismo y que silenciosamente está en los orígenes incluso antes del ser ¿no? por un lado estamos llamados a ser eso porque eso es de lo que Dios nos hace partícipes pero al mismo tiempo tenemos la experiencia humana y a nivel también espiritual a nivel con Dios de que esto se hace entre un tú y un yo y que entre la nostalgia de la pérdida del tú aumenta el deseo de ese tú aunque no soportamos digamos la ausencia al mismo tiempo esa ausencia nos hace desear la presencia y por lo tanto esa ausencia es conveniente para que ardamos en deseo de presencia bueno pues ahí hay toda una danza una danza que no tiene mucha explicación y que no es ni antes ni después porque cuando se consume la unión luego vuelve a darse la separación o la diferenciación ambas cosas a la vez que es antes y que después no lo sabemos en la iglesia de oriente el acento está puesto en que es un solo Dios y tres personas en la iglesia de occidente resaltamos más las tres personas que un solo Dios porque el pazos digamos occidental es la individuación en cambio el pazos oriental es la la unión la totalidad decía el maestro Eckhart precisamente decía él en uno de sus discursos dice me dicen que que todas las flores o todos los hierbas del bosque o todos los árboles toda la verdura de un bosque es diferentísima porque no es lo mismo una haya que un ciprés o que un alcornoque o que las incluso un prado cuando ves un prado y te acercas al prado está ahí hay diferentísimas maneras de ser hoja o de ser hierba hay muchas especies de hierba y él dice es verdad será verdad esto pero a mí lo único que me importa es el verde la unión del verde ese estallido de verdura que luego este hecho de hoja no importa lo que me atrae es el verde sí es verdad pero cuando acercas ese verde resulta que está hecho de maravillosas diferenciadoras que también es cierto bueno pues hemos de sostenernos en eso entonces hay momentos o personas con pazos digamos somos de unidad y hay momentos o personas con pazos de relacionalidad y de diversidad lo importante es que tanto en un polo como en el otro no neguemos el polo contrario o sea que no absoluticemos nuestro polo sino que entendemos y dejemos espacio porque también habrá momentos para nosotros en los que sin quedar y darnos cuenta también estamos viendo el otro y las dos cosas son simultáneas no sé si con esto respondo algo sí muchas gracias 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 Javier muchas gracias Javier adelante padre Juan es sacerdote diosesano allá en los Estados Unidos adelante Juan hola a todos oye Javier qué bueno que estés aquí hace años leí tú yo no sé si es un libro o un artículo yo me lo encontré en PDF el del conocimiento de la filocalia y después ahora lo estamos viendo aquí en el curso muchas gracias tengo dos preguntas prácticas la primera es qué entiendes en resumen sobre desde la filocalia por supuesto sobre el recuerdo de Dios a nivel práctico o sea cómo en qué consiste esto del recuerdo de Dios y la segunda es bueno ya sabemos que desde el monacato primitivo el rezo de la liturgia de lo que conocemos como la liturgia de las horas o el canto de los salmos empezó a ser muy propio cómo se conjuga esta abundancia de palabras inclusive la celebración de la Santa Misa hoy esta abundancia de palabras o sobre abundancia muchas veces sobre todo en algunas órdenes que bueno se canta el salterio en una semana por ejemplo con la oración del corazón es muy muy buena pregunta muy buenas preguntas bueno yo entiendo que el recuerdo del nombre del Señor el recuerdo del nombre de Jesús precisamente tiene que ver con con estar conectados siempre con con la fuente es decir yo soy la vid ustedes son los sarmientos los sarmientos no pueden vivir sin la savia que les llega de la vid el recuerdo es el flujo del latido de la savia que nos llega de la vid recordarnos que somos sarmientos que no podemos ser sarmientos vivos y llenos de vida si estamos separados de la vid entonces es asegurar esa conexión que ojalá que en ningún momento del día ni de la noche porque incluso los grandes orantes llegaban incluso durante la noche a estar en oración y en el subconsciente de tal manera se había impregnado del nombre de Jesús que incluso en la noche oraban porque todavía hay algunos orantes en el monte Atos y en algún lugar perdido de esta tierra hay orantes que siguen de este modo viviendo el recuerdo es la conexión permanente con la fuente la imagen de la savia entre el sarmiento y la vid yo creo que es eso y a través de una práctica concreta porque lo bonito de la oración de Jesús es que es una práctica que es realizable al menos en la vida que uno se entrega a ella digamos porque eso es una de las primeras preguntas que habéis hecho y que no he respondido claro cuando el nombre de Jesús la invocación la fórmula del nombre de Jesús se va interiorizando pues nos acompaña cuando caminamos nos acompaña cuando lavamos los platos nos acompaña cuando guiamos el auto es más difícil en las actividades mentales porque la mente queda más ocupada pero en las actividades manuales la idea es que eso brote continuamente por lo tanto el recuerdo significa esa conexión permanente consciente en la vida de lo posible con el Señor Jesús para que esa savia nos llegue en cada instante y no haya ningún momento lo de San Pablo en el somos nos movemos y existimos eso no debería ser una idea sino una experiencia una existencialización de eso eso respecto a lo primero en cuanto al contraste entre la abundancia de palabras litúrgicas y la sobriedad del nombre de Jesús bueno pues eso también para mí es una paradoja y no es es decir vamos a ver en los monasterios esicastas bueno la oración esicasta más radical lleva a la vida eremítica donde hay no hay ya necesidad de liturgia la liturgia misma es el nombre de Jesús lo que pasa es que como estaban ligados a los monasterios pues se supone que participaban de la liturgia en los monasterios y por eso en el fondo había una cierta una cierta fricción entre las horas canónicas que deberían ya satisfacer con el nombre de Jesús que acaba a la larga sustituyendo la oración liturgia porque ya está tantas palabras no hacen más que apuntar a aquello que a la cual el nombre de Jesús va directo digamos entonces uno de los grandes polémicas que hay en la historia del monte Atos es como se integra porque no todos los monasterios del monte Atos practicaban la tradición del nombre de Jesús entonces hay el movimiento sicasta en algunos momentos está en casi todo el monte Atos pero en otros momentos no y hay una cierta fricción entre los monasterios donde se practica y los monasterios donde no se practica con lo cual eso significa que hay una cierta tensión entre el silencio y la palabra ¿cómo se resuelve? pues yo creo que no es fácil esta respuesta porque yo creo que a mí me parece que los grandes orantes lo resolvían orando mucho más o sea teniendo mucho más tiempo de silencio donde solo quedaba el nombre de Jesús y por comunión eclesial rezaban en la liturgia de las olas también hemos experimentado que cuando realmente estamos conectados con el nombre de Jesús la palabra de Dios fluye y nos llega con una frescura y con una facilidad porque estamos en el lugar donde esa palabra se emite o en el lugar donde hacia esa palabra se dirige entonces hay una especie de familiaridad y acabo con una última cosa también hay que creo y esto es muy importante tenerlo en cuenta en verdad la liturgia de las olas se debería rezar cantando es música no leída hemos mentalizado la hemos hecho muy mental cuando la liturgia de las olas se canta lo que hay es una melodía y no estás tanto pendiente de la palabra entonces muy mental y cada palabra cansa sino que uno entra en ese flujo de conexión con lo divino que se da a través de un cántico donde es igual los salmos que sean lo importante es eso que va emergiendo en cambio hemos hecho muy mental la liturgia de las olas al haberla simplemente leído entonces cansa porque estamos tratando de comprender y no nos adentramos en la música que hay detrás de la propiamente de la liturgia muchas gracias muy bien Inés toca Inés adelante Inés Pucha es que estoy en el coche porque vivo en el campo y no tengo cobertura y tengo que bajar a tierra civilizada te quería preguntar Javier si ese Cristo interior que estamos llamados a encarnar que está en nosotros se realiza igual que él llevó su misión y ahora estamos llamados nosotros a seguirla la Virgen María es el símbolo de nuestra alma en ese aspecto y es ese nus que se nos habla en la filocalia y podemos entender a la Virgen igual que tuvo su época de vida y de historia que ahora en este momento es la encarnación en nuestra propia alma o sea nuestra alma es lo que es María sería correcto eso bueno es original tu interpretación primero de todo antes de responderte déjame contemplar la pustinia en la que ahora estás es decir ¿por qué las pustinias que son las ermitas tienen que ser de madera en el bosque de la taiga rusa y no puede ser un coche en medio de una calle de nuestras ciudades el gran reto es lo que estás haciendo que ese coche en el que ahora estás metida se convierta en tu ermita porque ese es el medio en el que estamos o sea yo creo que eso es importantísimo lo que tiene la fuerza de la oración de Jesús es que transforma en pustinia en ermita el lugar en el que estamos y ojalá pudiéramos convertir como estás haciendo ahora tú hacer de tu coche tu ermita para no vivir esquizofrénicamente o para no vivir nostálgicamente en tiempos o en lugares en los que no estamos el gran reto es convertir en santuario los lugares habituales sacralizar lo que llamamos profano porque cuando estamos conectados con el recuerdo como decíamos tu ermita que ahora es tu coche es el lugar donde tú estás orando y donde podemos estar orando de algo tan sublime como lo que estás preguntando pues por lo tanto primero de todo bendita sea tu pustinia rodante eso en primer lugar en segundo lugar lo que dices bueno vamos a ver María claro María tiene muchos niveles de simbolismo María de Nazaret una persona concreta madre de Jesús madre biológica de Jesús pero María es mucho más que María digamos María de Nazaret representa a la nueva humanidad hay unas no sé si ustedes conocen no es muy conocido pero hay unas vivencias de Angela Volpini ¿les suena este nombre? Angela Volpini bueno si no le recomiendo lo encontrarán por internet es una italiana una mujer italiana que ahora sí tiene tiene 70 años que a los 10 años de los 10 a los 17 años tuvo unas apariciones de la Virgen en el más clásico sentido como Fátima Lourdes o Carabandal o lo que fuere y son estas aparecieron además en la posguerra en todas estas mariofanías que se produjeron en el siglo 19 y 20 bueno esta niña de 10 años explica con una clarividencia increíble que en el momento en que ella se le dio esta mostración esta mariofanía por una figura que ella no estaba jugando no típico relato de aparición eran unas niñas campesinas que fueron a buscar o las vacas o las ovejas o nueces o lo que fuere al campo y de pronto ella se se retrasa un poco y siente que alguien por detrás la palpa y se piensa que ella percibe una presencia alta con mucha dulzura enseguida ella dice esto no puede ser mi madre porque la siento como más alta pensando que es su tía porque se ve que su tía era más alta y al girarse percibe la presencia de un ser femenino purísimo que enseguida identifica como María que al mismo tiempo con sus 10 años comprende que es la manifestación de la nueva humanidad de la humanidad completada a sí misma en versión femenina es María de Nazaret y al mismo tiempo es la esa humanidad sin pecado original entendida sin obstáculo para ser transformada en lo divino sin obstáculo para dejar que Dios entre no solamente se engendrando en ella sino que ella misma sea engendrada como hija de Dios y por lo tanto entre comillas cristificada o divinizada esta mujer tuvo estas apariciones durante 7 años hasta los 18 años y desde entonces se dedica a transmitir este mensaje no en clave de religión católica tradicional que con todo lo que a veces Medjugorje todos estos mensajes suelen ser como muy o de penitencia o de amenaza o de en fin leídos en un catolicismo a veces muy rancio con todo respeto pero o sea con una clave de interpretación muy determinada sino que se desfuerza de leerlo en clave contemporánea incluso tratando de hablar a no creyentes o personas que no creen en el Dios que se nos con el cual hemos creído hasta ahora si tiene la ocasión María a mi lado a Cántome es no sé si le puedo le puedo pasar le puedo pasar perdona perdona ahora se me ha ido el nombre disculpa Mario sí perdona te puedo pasar la referencia y el texto fundante donde ella explica esa experiencia yo creo que es algo muy profundo no es no es no es común y yo creo que merece mucho respeto porque esta mujer es muy lúcida y además le cuesta porque cuando habla a creyentes tradicionales pues su versión demasiado abierta no satisface y cuando habla a no creyentes que ella dice que era la adopción de la Virgen les parece que está alucinada digamos entonces se encuentra en una tierra de nadie y sin embargo es muy fiel a la llamada que sintió de transmitir quién es María con eso creo que te responderá mucho mejor ella que yo a la pregunta Inés que me has hecho gracias sí Javier luego me lo pasas Javier tengo más preguntas pero quiero saber hasta qué hora tienes no lo hablamos antes bueno yo puedo hasta yo podría hasta media hora más depende como ustedes les vaya bien perfecto te agradecemos hay muchas preguntas tenemos el gusto de tener a monjitas de clausura en nuestro curso están por ejemplo ahora las hermanas concepcionistas hermanas si me escucha y quiere hacer la pregunta directamente active el micrófono y después la tengo a Tine Tine también te tengo en cuenta está por ahí la hermana concepcionista de clausura yo la veo pero no sé si me escucha bueno mientras a ver ahí parece que adelante adelante no más bueno mientras mientras ven lo del micrófono le doy paso a Tine adelante Tine gracias 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 padre Javier por esta oportunidad bueno primero decir que escuchándolo recién hablar de María lo que me venía enseguida eran las palabras de Nicodemo cuando preguntaba ¿puede un hombre volver a entrar al seno de su madre? la pregunta que quiero hacerle está relacionada con el primer mandamiento es algo que me que me ocupa desde hace tiempo en lo que trato de meditar y profundizar y que en la filocalía he encontrado en varios monjes cuando Jesús nos dice amarás que ya lo trae desde el antiguo testamento pero él lo reitera y además en varios evangelios amarás al señor tu dios con todo el corazón con toda el alma y con todo el espíritu y profundizando en el corazón el alma y el espíritu y en los términos en griego cardía psige y dianoía que es algo que me llamó la atención porque no es el nus y tampoco es neuma se traduce como espíritu pero es más la mente por lo que yo entiendo dentro de todo el aporte que usted nos da para nuestro curso en el texto del conocimiento espiritual en filocalía donde hay mucho de la antropología quiero pedirle si puede ayudarme a tener más luz para poder vivir mejor este mandamiento sí gracias tiene por la pregunta en primer lugar la palabra mandamiento la palabra el término yo creo que es un término pobre respecto del del hebreo porque mandamiento tal como nos ha llegado a nosotros pasa por una especie como de orden de orden jurídico porque ahí tenemos todo el derecho romano toda la mentalidad occidental que transforma mandamiento en algo como una orden que hay que obedecer una orden que además si se transcribe se convierte en castigo lo que fuere cuando el término original hebreo de mandamiento es mucho más que mandato es una dirección de fuerza es una una palabra direccional donde está en juego la vida o la muerte no se puede mandar amar a alguien como se nos puede mandar cuando mismo Jesús les doy un mandamiento nuevo que se amen los unos o los otros eso no se puede mandar si mandas que ames a alguien lo estás coartando entonces ya no es amor la palabra mandamiento es una palabra muy pobre de algo de un término en hebreo que dice muchísimo más es algo una dirección de vida en la que nos va la vida el seguirla el seguir esa dirección primero respecto a esa palabra mandamiento que si no suena yo creo que por las razones legalizantes de nuestra civilización lo hemos empobrecido dicho esto por lo tanto lo que está en juego es la vida en los diez mandamientos están las diez direcciones básicas de la vida de un pueblo y la vida de unas personas y la vida de la humanidad y por eso son digamos palabras reveladas porque nos ponen en la dirección fundamental y es normal que el primero nos ponga en conexión directa con la fuente con Dios mismo entonces lo que está diciendo esta primera dirección de vida es que todo nuestro ser esté unificado en el origen nuestro origen en lo que nos fundamenta en aquello que nos trasciende y que aquello que nos accedemos aquello que nos trasciende o aquel que nos trasciende por aquello a través de lo que somos o sea solo podemos ir a Dios a través de nosotros mismos nadie puede ir a Dios en nombre nuestro y nuestro único modo de ir a Dios es a través de nosotros porque no podemos ser otros ¿no? eso es muy profundo o sea la relación que tenemos entre nosotros y Dios es constitutiva porque el único modo que tenemos de ir a Dios es a través de lo que somos y entonces cuanto más vamos descubriendo qué somos y qué elementos hay en nosotros para llenarlos de Dios para dirigirlos hacia Dios entonces nuestro ser en lugar de dispersarse y fragmentarse se va unificando entonces lo que trata de decir este primer mandato esta primera dirección de vida es que todo nuestro ser se unifique en la mirada hacia el absoluto hacia la fuente originaria entonces con todo nuestro corazón definitivamente el corazón que como muy bien saben por la filocalia no es el órgano de la afectividad que eso sería el timós sino cardía es el centro del ser un centro que además es donde conocimiento y amor se unifican es el lugar donde antes de que los afectos y el conocimiento se dispersen o se fragmenten en el corazón es donde está el lugar de la unificación con todo el corazón con toda la mente con todas las fuerzas es decir con toda la fuerza física psíquica con todas nuestras potencialidades con todos nuestros dones todo aquello que se nos ha dado esté unificado por la fuente y no disperso en forma de pequeñas apetencias o de pequeñas satisfacciones porque las satisfacciones nos distraen nos pringan con aquello que nos satisface y entonces perdemos la dirección fundamental o sea es una llamada es un modo de decirnos unificaros en el origen y evitar la dispersión de vuestro psiquismo porque eso hace más difícil la tarea digamos y entonces a través del primer mandamiento todo lo demás brota casi solo si el primero está unificado es como una cascada digamos si la primera agua cae en la fuente en el receptáculo y todo el receptáculo que somos nosotros lo contiene el agua que se va como pasando al segundo al tercero o al cuarto pero el primero que es el fundamental es el que permite entonces la secuencia de aguas hasta la última de todas es imposible las actitudes éticas del final o morales del final si no están sostenidas por la del origen porque es la unificación del origen que podemos entonces no matar no rodiciar no robar que son las diferentes dispersiones de un psiquismo enfermo o de un psiquismo disperso porque no está unificado en el primero de los mandamientos no sé si me explico gracias bien adelante Angélica hola qué tal gracias por todo lo que estás compartiendo es muy muy lindo y respecto a la pregunta anterior que había hecho no recuerdo sobre la Virgen María yo siempre hace mucho tiempo tengo una intuición de que la oración del corazón la oración de Jesús por lo menos en mi vida pasa a través de la Virgen pero no sabía bien cómo hacer cuando hablabas de la humanidad nueva que María es la humanidad nueva yo me preguntaba si justamente esta humanidad nueva no nos permite hacer mejor esta oración de Jesús pasando por ella y cómo sería bueno vamos a ver María es el cuerpo humano necesario que necesita Dios para hacerse cuerpo el mismo para historizarse para encarnarse utiliza la mediación de una mujer María de Nazaret para devenir Jesús de Nazaret un hombre concreto a través de una mujer concreta sino no podría alcanzar nuestra carne sino a través de la carne de María del cuerpo de María pues lo mismo con cada uno de nosotros para engendrar a Cristo hoy en el mundo tiene que pasar por nuestra carne humana que es María en nosotros y nosotros somos la prolongación del útero de María para encarnar hoy a Cristo en el mundo entonces María es aquella de entre nosotros que en su plenitud y en su pureza realizó lo que nosotros en nuestra incompletud y todavía en nuestra impureza no somos capaces todavía de completar entonces ella es igual que Jesús es revelación y anticipación nuestra María también es anticipación nuestra de nuestra maternidad de Dios sí una salvedad que quería preguntarte concretamente cómo se realizaría esto en la oración de Jesús porque a ver si te pongo este ejemplo si yo me pongo a hacer la oración de Jesús sola yo es como que me distraigo más si lo pongo a través de María hay algo que me ancla perfecto pues estupenda compañía que te hace María cómo cómo haces esta presenciación de María cómo la presencializas eso es lo que no sé si lo que hago está bien porque yo directamente uso el nombre de María para que ella pronuncie el nombre de Jesús pero no sabía si eso que hago yo es realmente la oración de Jesús haces la oración de Jesús a través de María pero solo pronuncias el nombre de María o también pronuncias el nombre de Jesús pronuncio en el Ave María bendita eres bendito el fruto de tu vientre Jesús y esa es tu oración ya no haces la oración de Jesús haces también la oración de Jesús yo quería hacer la oración de Jesús pero solo Jesús me distrae mientras cuando hago eso me axializa quería saber si eso también puede ser llamado la oración de Jesús si lo puede no la pregunta es tu oración entonces es solo la repetición del Ave María y no de la parte del Ave María bendita tú y bendito el fruto de tu vientre Jesús y ahí está Jesús implícitamente pues sigue haciéndolo así y cuando nazca en ti Jesús habrá nacido también de María y ya pronunciarás el nombre de Jesús todavía está naciendo en ti Jesús todavía está gestándose en ti y por eso lo gestas a través de María cuando haya gestado en ti ya nacerá en nombre de Jesús de momento utiliza el nombre de María porque se está gestando como en ti como en María se gestó el bendito nombre de Jesús es el que se está gestando en ti está muy bien que utilices a María como partera tuya gracias Javier muchas gracias aquí las hermanas concepcionistas por el chat porque tienen un problema con el micrófono dicen ¿cómo practicar la quietud interior la lentitud en lo cotidiano cuando el mundo y nuestras obligaciones nos piden lo contrario? son hermanas contemplativas son consagradas de clausura concepcionistas concepcionistas de Colombia de Colombia bueno es una gran pregunta esta si es una gran contradicción que a veces puede suceder nos imaginamos que las comunidades contemplativas de clausura son pacíficas lentas y tal y luego resulta que ahí puede vivirse a veces más estrés que en una familia normal o que nosotros las idealizamos cuando vamos hacer un día de retiro o cuatro días en la hospedería y dentro en cambio puede haber unas tensiones muy fuertes sobre todo si son comunidades mayores o hay una vacante importante que hay que sustituir o sea eso es una está muy bien esa pregunta para no idealizarnos los unos a los otros sino para ver que tenemos todos el mismo problema de época que es el estrés vamos a ver yo diría dos cosas primero no podemos simplificar nuestra vida ¿es tan necesario la cantidad de cosas que hacemos? ¿quién o qué regula nuestra regla? ¿qué nos impide simplificar nuestra vida? ¿qué nos impide como comunidad escuchar qué es lo que realmente nos conduce a aquello por lo cual estamos en comunidad entregando nuestra vida a la contemplación y en qué nos estamos enredando a nosotros mismos en cosas que nos parecerían necesarias y que no son en absoluto necesarias se han ido acumulando y no sabemos no tenemos la libertad de desprendernos de ellas yo creo que hay que hacer un discernimiento comunitario de aquello que realmente está estresando a la comunidad donde a lo mejor no habría la necesidad de ese estrés eso lo primero y creo que es importante que la comunidad pueda tener la libertad interior de poder en cuestión si realmente todas las actividades que la misma comunidad se ha obligado a hacer son necesarias porque la vida de contemplación nos lleva a la simplicidad y a la simplificación si nos complicamos por el medio es que a lo mejor estamos no sé estamos bueno eso lo digo con todo el respeto por ustedes que yo no conozco su vida de comunidad ni dónde está o sea con todo el respeto pero también con toda la no sé con toda la posibilidad de poder plantear cosas que a veces Santa Teresa una de las reformas que hizo fue porque se había complicado la vida del Carmelo y al final la nueva constitución es una vida mucho más simple donde entonces para poder estar liberados para lo esencial y no irse llevando de cosas que ya no son esenciales por lo tanto eso yo diría esa mirada creo que con todo el respeto por ustedes y por lo que viven que yo que lo desconozco en segundo lugar poner conciencia en todo aquello que hacemos o sea nuestro gran problema es que estamos siempre anticipándonos a lo que vamos a hacer y eso nos impide hacer lo que estamos haciendo estamos siempre una hora por delante o una hora por detrás o sea o una hora por detrás preocupados por lo que mal lo bien o mal que lo hemos hecho que esto también tela marinera o sea el desgaste que nos da la continua valoración y angustia y culpabilidad de lo que hemos hecho y tal y lo que dejarán de pensar o sea toda la energía que desgastamos en lo ya realizado en lugar de decir bueno pues ya está hecho pues lo soltamos y la anticipación en lo que hemos de hacer y entre el pasado y el futuro no hay presente y que es la gran llamada de Jesús a Marta 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 ¿por qué te agobias? si podemos hacer juntos preparar juntos la mesa además ¿quién te ha dicho que hemos de poner la mejor mesa del mundo y la mejor comida del mundo porque mientras ponemos la mejor mesa del mundo y la mejor comida del mundo pues no estás conmigo que es para lo que he venido pues con un bocadillo un sandwich ya nos arreglamos y no hace falta bueno con todo respeto por Marta y de nuevo no sé si me explico que nosotros mismos nos liamos eso es un poco lo de la primera parte lo de la segunda era más bien hacer plenamente lo que en esos momentos estamos llamados a hacer hay un diálogo muy interesante de un monje vietnamita que estuvo durante la segunda durante la con los activistas estadounidenses jóvenes en contra de la guerra de Vietnam en fin y este monje era un monje budista un hombre muy realmente realizado fue a Estados Unidos para bueno pues a explicar la situación de Camboya etcétera perdón de Vietnam y entonces estaban todos muy nerviosos muy agitados como con ganas de hacer todas las revoluciones y toda y dice como la primera pregunta es que les hizo mientras estaban lavando los platos ¿qué hacían? ¿cómo lavar los platos? no esto lo hemos hecho rápido para mientras estaban lavando los platos ¿estaban realmente lavando los platos? o mientras tanto mientras tanto estaban inventando la revolución o imaginándose la revolución y en aquel momento lo que tenían en sus platos ¿no? han podido gozar del agua entrando en el plato siendo lavada secada colocado bien estaban en el presente si no están en el presente cuando están levando los platos ¿cómo están en el presente cuando estén en la revolución? si no están presentes cuando están haciendo una acción ¿cómo van a estar presentes cuando están en oración? la presencia en el presente es la llave del reino de los cielos estar presentes en su presencia porque no hay nada en cada momento más que el mismo presente y nada nos impide vivir el presente porque lo único que hay es en cada momento ese presente muchas gracias Javier en nombre de las hermanas también y de todos por tus respuestas te quería preguntar un poco volviendo al principio tú dices cada uno está llamado a ser una cristofanía cada uno está llamado a ser una cristofanía y en esa misma entrevista tú decías que Jesús es el pleno encuentro de dos vaciamientos ¿te acuerdas? si puedes comentar algo al respecto solamente eso me impactó mucho la claridad de eso cada uno está llamado a ser una cristofanía me resultó sumamente alentador ¿no? y esto de los dos vaciamientos Jesús es el pleno encuentro de dos vaciamientos vamos a ver en nuestro nombre como cristianos tenemos el núcleo la semilla y la meta de aquello que estamos llamados a vivir y es que nuestra vida se reproduzca la vida del Señor Jesús del modo único y repetible en el que hoy es mi vida porque no se trata de repetir a Jesús sino de recrear a Jesús no se trata de imitarlo entendemos la imitación entendemos la palabra imitación entendemos que no es una imitación al pie de la letra porque él estuvo en Nazaret y nosotros hoy estamos en otra parte del mundo nosotros no hablamos arameo entendemos que la repetición no es una repetición literal lo entendemos esto pero no sé si sacamos todas sus consecuencias cuando Jesús dice en el evangelio de Juan y el Padre hará a través de vosotros todavía obras más grandes ¿no? ¿obras más grandes que Jesús? ¿cómo puede ser posible? bueno Jesús murió a los 30 años y no salió de 70 o 80 kilómetros de distancia o 150 o como más largo entre los recorridos que hizo hoy en día vivimos 50 60 80 90 años nos volvemos por el mundo Jesús no ha hecho más que empezar a ser en cada uno de nosotros eso es la cristofanía pero o sea porque ya se ha realizado en completud en Jesús de Nazaret y en un hombre concreto esto la divina humanidad se ha completado y se ha consumado en Pentecostés la concentración del espíritu que está en Jesús estalla en mil llamas en millones y millones de llamas que entran en cada uno de nosotros para que se prolongue en nosotros lo que empezó a darse en él hacerse en él el cristianismo no ha hecho más que comenzar el Cristo cósmico está constituido por cada una de las células de su cuerpo que somos cada uno de nosotros y eso no nos lo creemos porque y ahora voy a ser un poco delicado porque es más fácil que lo haya hecho él e irlo pidiendo para que lo siga haciendo nosotros que tomar su relevo y ser incendiados por el mismo fuego que incendió él y dejarnos consumir y consumar como él fue consumido y consumado esa es la cristofanía sed lo que yo soy sed lo que soy pero eso nos cuesta nuestra vida y nuestra muerte y al mismo tiempo nos da toda la vida pero claro a costa de ir mucho más allá de nosotros mismos de lo que creemos que somos nosotros mismos que es un reducto de nuestras posibilidades para eso vino la tierra o sea la encarnación de Jesús no es más que el comienzo de la encarnación de Dios en todos los existentes y por eso cada uno de nosotros existe para ser su cristofanía y la segunda venida del Señor Jesús será la completitud de la humanidad cristificada donde él que ya ha venido habrá regresado con todo lo que hemos sido y en eso se producirá el encuentro entre las dos venidas la venida de Jesús de Nazaret es desde arriba y la segunda venida es desde abajo porque es la humanidad completa cristificada y cada uno la humanidad entera será una cristofanía y cada uno hará posible esta cristofanía siendo lo que somos y eso es lo que se enciende y se incendia precisamente pasado mañana en Pentecostés el pabilo latente y posibilitante de esta cristificación se enciende con la llama del espíritu y como estas barritas de incienso que tienen un perfume pero que no se percibe hasta que no se quema hasta que no se encienda hasta que el incienso no se enciende el incienso no desprende su aroma pues dejarse consumir por el fuego del espíritu es dejar que se encienda el incienso que cada uno es en adoración y en perfume cristofanizando su existencia irradiando la luz tabórica de los grandes padres y castas que en santidad más alta pues se produce en forma de esta manifestación pero que en pequeño tenemos irradiaciones tabóricas que son estas cristofanías y entonces el encuentro de dos vaciamientos pues claro claro ahí está o sea que es el amor sino vaciarse hacia el otro en el otro y en el Padre en el Hijo se vacía el Padre y el Hijo el Padre y el Espíritu a través del Hijo se vacían en el Hijo Jesús y al mismo tiempo Jesús que es humano se vacía en la profundidad del Hijo que es la segunda persona pero en el Padre y en el Espíritu porque eso es la divinidad completa y en ese encuentro aparece el estallido de Jesús de Nazaret si apenas sabemos nada si tendríamos que hablar de solo el nombre de Jesús nos sobrepasa digamos y nuestra teología es el primer balbuceo de una criatura del infinito misterio de Dios del que no tenemos ni la más remota idea y del cual solo podemos empezar a tener algo de idea en la medida en que nosotros somos atravesados de esa de esa llama en concreto del Espíritu de Paso Mañana que bonito lo que dice Javier muy bueno yo te agradezco en nombre de todos tu tiempo la posibilidad de encontrarnos y si tengo que agradecerte algo en especial es esto que acabas de decir de que el cristianismo no he hecho más que comenzar me parece una cosa muy muy esperanzadora muy buena muy buena bueno esperamos contar con tu presencia en otro momento durante la continuidad del curso y bueno nada más por hoy te agradecemos mucho y un abrazo fraterno para todos invocando el nombre de Jesús gracias padre Javier gracias hasta pronto gracias hasta pronto muchas gracias muchas gracias gracias padre gracias Dios lo bendiga muchas gracias hasta pronto gracias gracias padre Javier muchas gracias padre Javier gracias 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 gracias